No hubo nada lógico, fue todo inesperado Ha sido una aventura que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue y aunque quieras descerrarlo Yo lo llevo a un clavado y por eso me hace daño Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre a mi lado Necesito una amiga que me tienda de la mano Necesito una amiga que me ayude a olvidarte